Hola. Hola, soy Paola, médico especialista ya mexicana. Vine al curso de Mariana Solórzano y la verdad es que me lleva un buen sabor de boca. Es una plática muy informativa de todos los procedimientos y todos los procesos que hay que tomar en cuenta cuando uno quiere trabajar aquí en Alemania. Vino gente de habla hispana y toda la plática es en español, lo cual también me parece sensacional. Se los recomiendo mucho y anímense, anímense porque el camino es muy interesante trabajar en Alemania. Saludos. Bye. Gracias.